Si tienes un vehículo del grupo VAC, Volkswagen, Audi, SEA, Skoda, y ves que constantemente te está pidiendo refrigerante del motor, te salta la alarma en el cuadro, abre el capó y revísalo tú mismo, es algo que puedes hacer, es muy sencillo, porque esta pieza puede estar defectuosa, que es la bomba del agua. Revisa debajo de la batería si hay restos de refrigerante sobre la caja de cambios del vehículo. Es muy común esta avería, es una verificación que puedes hacer en casa sin problema. Abras el capó y si allí donde te acabo de mostrar hay restos de refrigerante, tienes un problema en la bomba del agua. ¡No lo dejes!